El otro día estaba caminando en el parque con una amiga y de repente un bicho nos empezó a molestar volando a nuestro lado. En eso mi amiga dice, oh, ¿sentiste esa weá? Nos va a picar. Pero en eso yo me detuve y quedé como... Porque sí, damas y caballeros, el día de hoy vamos a hablar de la nostalgia, ya que admitámoslo. Por algún extraño motivo, desde el año 2019 nada ha vuelto a ser como antes, así que intentemos alegrar nuestros corazones. Así que bien, partiendo desde un principio, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hace casi tres años en este mismo canal hice un video hablando un poco en retrospectiva de por qué High Definition ya no me causaba mucha gracia. Y como comprenderán, hace tres años no poseía los mismos aspectos actuales que posee ahora en la actualidad, por no decir que no poseía ninguno en ese momento. Y tomando en consideración de que yo siento que tengo mucha cercanía con mi audiencia, O sea, no sé, puedo preguntarles qué nota le ponen a un palo y ustedes me responden con fundamentos bastante detallados, como si fuese una tesis. Así que hay de suponer que seguimos los mismos gustos, a la vez que me siguen en Instagram, obviamente. Por lo que en consecuencia creo que ya hartos acá, incluyéndome, crecieron con YouTube Chile. Así a la par de todas sus etapas en el sentido de ser el medio de entretenimiento por excelencia desde que los dibujos animados chilenos se extinguieron. Y sí, dejo en materia de discusión a ustedes cuál es la consecuencia de esta formación así educativa. Pero el punto es que ya habiendo pasado más de 10 años de recorrido la gran mayoría de la gente perteneciente a YouTube Chile, me parece menester el hacer, por así decirlo, un repaso de la historia en retrospectiva de quiénes, para bien o como quizá para mal influyeron basto en cómo manejo mis relaciones personales videojueguiles y quizá un poco en la vida real. Lo cual en referencia a lo que les mencioné antes, supongo que no seré el único que se siente identificado con esto. Así que antes del sin nada más que decir, obviamente soy consciente de que esta no es la primera vez que hago esto, pero en un sentido de tiempo y experiencia obtenida dentro de mi persona, encuentro bueno que sería agradable el hablar de ellos sin hacer desaparecer mi trabajo anterior, el cual pueden obviamente encontrarlo en la descripción de este mismo video. Aunque el otro día lo estaba viendo y sí, me dio bastante vergüenza en muchos sentidos, porque no sé cómo crezca ustedes podían ver videos con esa voz regular. Así que ahora sí que sí, sin nada más que decir, esta es la gente que está suscrita a mi canal y esta es la gente que no está suscrita a mi canal. Pero esta es la gente que sufre de insomnio a nivel nacional, así que hermanito, si son pasadas las 12 de la noche, procura el dejar de ver el video o cualquier pantalla y vaya a mimir, para que siga teniendo una vida próspera y saludable. Toma un besito. Pero ahora, así que sí, de verdad, vamos con el video. Bien, high definitionamente hablando, hay que partir desde los reales principios. Pero así, los reales, reales. Y no, no me refiero a que el Nico lo hayan echado de otro centro educacional por haber improvisado un lanzallamas, y que por eso existe una diferencia de edad con el resto de los integrantes, ya que es el mayor. O tal vez sí, quién sabe. Sino que tenemos que acercarnos a lo que viene siendo la toma de ramos de carácter universitario. Y si se preguntan por qué es también una partida de Tetris, pues o les falta universidad o siempre han tenido suerte escogiendo ramos. Pero al punto al que quiero llegar es que existen las ventanas, que son así estos tiempos entre clase y clase, donde uno puede dedicarse a estudiar o a dedicarse a perder el tiempo. Entonces, como ya este grupo de amigos se había conocido en la universidad de la forma más heterosexual posible, como cualquier amistad masculina, cabe recalcar. Ya bueno, yo me senté en la clase y miré a la profe y dije, ¡ay, es muy linda! Voy a poner atención. Esta va a ser la mejor clase de mi vida. Cuando de pronto miro hacia el lado, y veo un tipo de 2 metros 20, ruliento, musculoso. Musculoso. Ya, no pude evitar, no pude evitar enamorarme de él. ¿En serio, weón? Sí. Y dije, este weón es un semental, dije, un semental. Entonces, entonces yo dije, he estado como a un punto de distancia, entonces yo me paré, después de mis cosas, me senté al lado de él. Dije, ojalá no, no piense que soy homosexual, o sea, yo quería tener un amigo, lo más. Entonces, lo miré, y le dije, hola, me llamo Nicolás, ¿cómo te llamas tú? Y él me dijo, me llamo Edicí. Casi hablo. Y yo dije, coche tu madre. ¿De quién me enamoré? ¿De quién me enamoré? Y de ahí lo tengo como amigo, ¿no? Ahora es mi mejor amigo. Y está al punto de que al ser estudiante en los primeros semestres de la carrera, obviamente, los sueños y esperanzas se encuentran a flor de pila al respecto de una cantidad magistral de cosas y proyectos para llevar a cabo. Y esto lo digo en base a mi experiencia, la de amigos y la de cercanos, así que me encuentro con un poquito la razón para derribarlo acá. No pregunten cómo están mis sueños y esperanzas actualmente. Y con esta combinación de ganas de hacer proyectos más el tiempo libre, se le surgió la idea de hacer una página de memes principalmente alrededores del año 2010, ya que le salía fácil, entre comillas, al respecto de la carrera que estaban estudiando, y rentable en el sentido de que no solamente en ese tiempo el internet estaba en su auge a nivel nacional en comparación a años anteriores, sino que también lo estaban los memes en un carácter global. Sí, obviamente, mucho más enfatizado en habla inglesa, pero acercándose cada vez más a habla hispana con esta característica de ser memes que solamente alguien de la zona entendería, por lo que por dicha conjunción la página simplemente se hizo famosa, teniendo, sí, su auge en septiembre del año 2011 por la muerte de Felipe Camiruaga, la cual si bien fue bastante como motivo de luto nacional, el humor al respecto de dicha tragedia por ser un personaje famoso no se hizo esperar, por lo que como al chileno le gusta el chiste rápido, picante y bastante desubicado, quizá más en ese entonces que ahora porque ahora estaría afunadísimo, la página se hizo furor gracias a esa tragedia por los meses siguientes. Y voy aún más, existiendo la teoría de que High Definition como página para simplemente ver memes a la vez que procrastinar, redujo en cierto porcentaje considerable la productividad del país dentro de los caracteres laborales, y sí, obviamente no hay ningún tipo de estudio serio sobre esto, pero creo que hartos acá podemos coincidir de que entre 10 personas que veíamos ocupando un computador al día, en el colegio, oficina, cibercafé o lo que fuese, por lo menos una tenía este fondo de pantalla en el navegador en algún momento, y en mi caso lo digo en base a familiares que se la pasaban viendo esta página, pero como era bastante chiquito no tenía ni la menor idea de lo que estaba viendo, pero me acuerdo simplemente del fondo, el fondo característico. Entonces, teniendo esa base de poseer una página de memes bastante famosa a nivel nacional, superando incluso la página de gobierno en visitas en el año 2012, pasaron de ello a hacer un podcast, los cuales hoy en día no sabría decir si se encuentran bastante quemados en general, o sea, está este meme que lo ejemplifica bastante, pero como ya sabrán, en este canal, su canal de confianza jamás ha habido un podcast, a ver, ¿alguien se acuerda de alguno? Ok, excelente, pero del cual no tengo conocimiento del recibimiento que tuvo este mismo ya que en ese tiempo no conocía a High Definition y estaba demasiado pequeño y ocupado jugando Minecraft, pero era bastante denotativo e interesante lo quizá picante, lo quizá ordinario que eran a la hora de interactuar. Pero admitámoslo, mientras peor se traten las amistades, más cercanas son estas, así que es como fantástico, pero referente a ser el material como una radio para gente que estaba solamente acostumbrada a ver los memes y memes que se asimilan a como al chileno le gusta el humor, obviamente ello no fue solamente un incentivo a una mejor interacción con los seguidores de la página, sino que también fue como el aliento a que a la página fueran subidas más cosas valga la redundancia subidas de tono, generando así el síndrome de la jaula del mono, de la cual ya les hablaré más adelante. Pero dichas cosas subidas de tono eran un base a temas de humor negro como ya material de adultos de por sí, porque si bien en cierto momento sí el podcast era más como el medio introductorio frente a quienes eran realmente los administradores de High Definition, también lo fue para hacer lucir otras características, que yo no lo definiría como picantería porque simplemente no encuentro la palabra correcta para describirlo, pero simplemente convengamos de que si hicieran o dijeran esas cosas hoy en día frente a una audiencia en general, estarían bastante funados, sobre todo entre el 2019 y 2020 que fue como el año de las funas, debería hacer un video sobre eso. Pero ya teniendo a la página y el podcast como estandartes, venimos con quizá la primera serie de conflictos que enfrentó High Definition como tal, y como ando de buen humor se los voy a explicar así con barquitos por las viejas glorias, así que por lo que más quieran denle me gusta al video porque no saben cuánto me cuesta El asunto es que en ese entonces High Definition no era la única página de memes de origen nacional, sino que también existía esa otra página cuyo nombre tuvo bastantes problemas de marketing ya que se llamaba Porla y luego Mujer que comercia con su cuerpo Horizontal cuatro letras Mamá Así que sí, llamémosla Porla Mamá donde según tengo entendido a pesar de que esta última tuviese mucho más tiempo de existencia que High Definition estos lograron hacer Skulita con el podcast no siendo así una página de memes cualquiera sino siendo personajes carismáticos que poseían una página de memes Obteniendo así una audiencia la cual fortalece el barco en lo que respecta a la grandeza dentro del internet Lo entendieron porque en el internet se navega y ahora estamos en el agua hablando de barco Ok Por lo que simplemente en temas de competencia general ya que nunca hubo ningún tipo de enfrentamiento en sí Digamos que con el paso del tiempo la tripulación que estaba entre un barco y el otro se pasaron directamente a High Definition principalmente porque con el paso de los años mientras que en el God pasaban a ser creadores de contenido con audiencia los de Por la Mamá simplemente pasaron a desarrollar videojuegos que nadie conoce aunque ahora que lo pienso suena horrible decirle Por la Mamá si conocen el nombre real de la página pero échale la culpa a Les Luthiers por ello y a su mismo tiempo también antes que High Definition existía otra página llamada Podcaster.cer la cual como su mismo nombre lo indica era una que se especializaba en programas de radio en generales la cual en mediados de 2008 igual tenía su fama interesante ya que era donde se editaba y publicaba el contenido del proyecto Cristal en vivo además de ser la agencia donde se hacía las promociones de Radiohead en Chile así que curriculum tenían y lo que pasaba es que el compadre Podcaster y High Definition tuvieron quizá una especie de contrato para que Podcaster pudiera comercializar los podcasts pero la demanda era tal que el barquito de Podcaster simplemente no daba abasto así en un sentido de que de vez en cuando la demanda era tal que simplemente se hundía o para aliviar la carga debían bajar los podcasts y nunca mejor dicho la verdad pero coincidentemente ese fue el momento donde se podían subir videos más longevos a YouTube por lo que una vez ya asegurado el tema de distribuir los podcasts en esta plataforma el barquito de High Definition simplemente tomó la decisión de bombardear a todos donde la actualidad Podcaster simplemente es un vestigio de página web que está a la venta desde ya hace varios años y por la mamá según tengo entendido ya no existe como página pero si hay redes sociales referentes a esta misma pero siendo así él como el barquito de High Definition dio un salto en lo que vendría a ser la creación de contenido en la plataforma de YouTube donde sí no fue solamente el podcast convengamos ello pero sí fue como ese momento en el cual simplemente todo se dio y sí sería demasiado agradable pasar a hablar al tiro de ello pero antes nos falta hablar de un tema la jaula del mono y no es algo tan difícil de explicar con la jaula del mono me refiero a un grupo de personas en este caso una comunidad con poca moderación o administración es decir el descontrol total ya saben este meme y no está así documentado fehacientemente que la página de High Definition haya tenido esta cualidad pero igual era algo bastante sabido que hasta incluso era tema de conversación normal entre los administradores tan así que hay dos anécdotas bastante conocidas que tenían como origen esta causal primero ir remontando ya todos conocemos las caras de los administradores principales se hace decir los cabros gracias al famoso y aclamado video del millón y jamás pensé que iba a decir esto pero se me cae el carnet y las lágrimas de solamente recordarlo de verdad que el 2016 fue un año muy bonito para mí pero antes de dicho acontecimiento a nivel nacional ya se habían filtrado las caras dentro de las imágenes que pueden estar viendo en pantalla al respecto de un contexto bastante universitario como lo puede ser el estar tomando en la plaza y el origen de dicha filtración era que un moderador que había sido recientemente llamado a expulsar simplemente se quería vengar publicando en la página imágenes personales de ellos al respecto de su cercanía en la UEU durante la noche cuando obviamente casi nadie estaba moderando y con esto quiero llegar al tema de que la moderación simplemente era mal moderada ya que usuarios que simplemente eran activos en la página podían llegar a ser moderadores o gente entre comillas de confianza que habían conocido por ahí siendo así bastante ambiguo el que hacía ser a uno moderador dentro de la página y sí obviamente esto puede pasar en todos lados pero al ser una de las páginas más visitadas en Chile en mediados del Dumbil 11 obviamente ciertas situaciones no se iban a hacer esperar por hechos que aparecen de connotación dos adolescentes teniendo relaciones los cuales fueron subidos a una página web se está pidiendo en definitiva al Ministerio Público y a la Fiscalía que pueda realizar las indagaciones para conocer cierto el nombre de los adolescentes o niños que estuvieran involucrados y también el nombre de los responsables o administradores de los sitios web que aparecen mencionados y sí todo esto es lo relacionado a la PDI si igual los cabros hubieron el respecto de ello en un podcast e igual es bastante bait lo que les acabo de mostrar porque al respecto de esta denuncia no tuvo absolutamente nada que ver con High Definition pero sí repercutó en pegar el grito al cielo sobre que este tipo de cosas sí pueden llegar a pasar y más aún teniendo una moderación la cual simplemente no es de confianza todo ello sin contar de que por ese entonces dentro de la página estaba el Happy Viernes gracias por mantenerlo hasta el día de hoy y el botón verde y sí son cosas que son innecesarias de explicar pero en resumen los abuelos deberían ser eternos y este meme respectivamente así que así de simple en resumen son las ocurrencias del sitio de High Definition en lo que al síndrome de la jaula del mono se refiere y acá permítanme pero voy a hacer referencia a mí mismo no por ser florero de mesa sino por ser literalmente la experiencia que tengo pero ya yendo al tema hace años atrás tenía un discord público con miles de personas el cual si bien nunca llegó a ser la jaula del mono yo sí tenía caleta de miedo con que algo así llegase a pasar y como no quería darle estrés a los moderadores ni a mí mismo por ese miedo interiorizado simplemente pasé de ello a ser un discord privado donde solamente se pueden unir siendo miembros del canal siendo ventajoso ya que con la limitante del dinero fuera de lo capitalista que es está la entre comillas certeza de que va a entrar gente con por lo menos dos dedos de frente es decir al fin y al cabo un número menor de personas pero con mayor interés en portarse bien dentro de esta pequeña comunidad pero a diferencia de High Definition como página yo no gano nada con el discord por lo que si bien acá no importan los números no es la misma historia con la página ya que al respecto de la publicidad que lograron meter con el paso del tiempo obviamente los números son importantísimos por lo que cada limitante impuesta dentro de dicha materia los podía afectar de forma sustancial pero y trucazo bajo la manga ello no era muy importante hasta este punto ya que como lo había mencionado antes estaban dejando de ser administradores de una página web a ser creadores de contenido y si no han vivido bajo una piedra en los últimos 10 años ya sabrán de que ello es bastante e increíblemente mucho redituable perdón no sé hablar ¡Abranme el puto hoyo! ¡Abranme el puto hoyo! ¡Abranme el puto hoyo! gameplays sin mucha edición, donde obviamente interesaba un porcentaje grande del público general, puesto a que puedo decir con mucha seguridad que no todos acá teníamos la posibilidad de jugar estos videojuegos, porque A no teníamos una consola, o B la PC que teníamos con suerte podía correr Half-Life, por lo tanto la entretención per se era ver jugar a otros cuyos juegos no podíamos jugar, así generalmente hablando y por sobre todas las cosas latinoaméricamente hablando en temas monetarios. Pero obviamente dentro de dichos gameplays, debía ser sumado el carisma de quien lo jugaba, lo cual claramente es un punto importantísimo, pero acá lo interesante es como pasamos al contexto social, ya que acá no era solamente un random jugando un videojuego, sino que eran 3, de vez en cuando 4, otras veces 5, pero principalmente 3, y me parece muy coincidente al respecto de este trío de personajes antes que personas dentro del contenido, ya que la interacción entre ellos siempre estaba viva en todo sentido, y con esto permítanme explicarme. Primero tenemos al Nico que sin ningún tipo de ofensa es como el payaso del grupo, no se toma casi nada en serio y bobea siempre cuando puede, literalmente puede hacer arder en llamas el esfuerzo de toda una hora de trabajo sin ningún tipo de problema, con la gracia de hacer enojar a su contraparte, el Jaime, que como ya es evidenciado, es el enojo 8 personas, donde si bien si es el mecheta corta, a su vez es el técnico al de las ideas, el que le brilla los ojos cuando se inspira, pero aún así sigue siendo el enojón, donde dentro de todo conflicto generado por estos polos opuestos se encuentra el Edgar, quien vendría a ser como el mediador del grupo, porque es como el más tranquilo de los tres y risueño frente a toda serie de acontecimientos que pasan así en las interacciones. Y si bien encuentro que es bastante exagerado el hacer un estudio como de marketing de ello, también encuentro bastante coincidente el como las skins de Minecraft reflejan bastante bien a sus personajes en base a lo que acabo de describir, tanto como por el color como por lo que representan, porque literalmente es como si todo hubiera estado pensado desde un principio en temas de marketing, y si bien quizá hay una cercanía más clara entre personaje y persona de lo que puede haber normalmente, por ejemplo yo soy una exageración de mi mismo, en temas de personajes referentes a la creación de contenido es el trío perfecto, y espero acá identificar a más de una persona, pero cuando están con su grupito de amigos, ¿alguna vez se preguntaron quién era más como tal personaje del God? Por favor dejen su respuesta en los comentarios para saber si es cierto, y no que mi grupo de amigos es únicamente los que tenemos autismo como tal, pero ya si hablando un poquito más en serio, de verdad era tan macal la interacción entre ellos que aunque suene triste, no solamente apelaba a quienes no tenían los medios para jugar a un videojuego, sino también a quienes no tenían con quien jugar, apelando así a los espectadores que ellos eran como el grupo de amigos que tú querías tener para las aventuras virtuales, y si obviamente que hablo de forma chilenizada, ya que esto también pasó con otros creadores de contenido como lo pudo haber sido Leftcraft, que son como de la misma época por así llamarla, pero a diferencia de ellos como quizá otros, formaron escuelita en lo que se refiere a la creación de contenido, porque lo que les contaba en un principio, ir caminando, que pase un bicho y pensar en, oh me va a picar esa wea, es una respuesta clara a que punto influyeron estos cabros a tantas personas. Juliado, vino con su amigo a sacarme la chucha, vino con mi amigo, empezó a tirarle escamote, y a un buen de eso le pegó un escamote entre medio de los dos ojos, y el guapo que es una cicatriz de por vía, soy yo, Jaime aquí. Y esta sí, damas y caballeros, vendría a ser la parte de oro de High Definition, simioscraft 1, simioscraft 2, esto no es simioscraft, entre otras cosas, pero como ya habrán de suponer primordialmente en el año 2016, el video del millón, el cual de verdad fue como un acontecimiento a nivel nacional, porque después de como 5 años, aunque pareciera poco, se les conoció finalmente las caras a los cabros de manera oficial, y no sé cuál haya sido el contexto de ustedes mi querida audiencia, pero yo en ese entonces estaba en la enseñanza media, y de verdad casi todos en mi curso estaban celebrando, siendo ese el tema de conversación del mes y no del año. Aunque, sin embargo, aunque suene un poco pesado, pero es la forma en la que suelo trabajar yo, y a eso me refiero de que esto ahora va en mi experiencia, luego de tal acontecimiento gigantesco, que es lo que sigue al respecto de crear contenido, así tipo, ¿cómo cresta se puede superar lo anterior? Y la verdad es que sí, se vio como insuperable en su momento, pero de forma bastante acertada hicieron cosas similares, como por ejemplo, vlogs de viajes, videos jugando cosas en la calle, el cocinando con el god, y lo más llamativo de todo, los eventitos, que era como la oportunidad de ver a los cabros en persona en una especie de show, en múltiples lugares de Chile. Pero antes de continuar con esto per se, necesitamos mencionar la estancia de otro personaje que ya estaba hace tiempo atrás, antes del millón de hecho, y sí, obviamente me estoy refiriendo al Naiko. El Naiko es como la combinación del Nico y el Edgar, porque es bueno para el moveo pero a su vez tiene la característica de ser como un mediador más pasivo, aunque eso quiera decir que es entre muchas comillas como el Perkin de los enojos de los demás, en sobremanera y con un contexto igual triste de parte del Jaime. Pero agregaba su buena parte al trío en un sentido de que, de verdad se le veía como una conjunción de todos los personajes, sea nuevamente, entre muchas comillas, el más pasivo del grupo. Y sí, sé que pasivo tiene otras connotaciones, pero ahí elija lo que quieran elegir pedazos de cochino. Porque quizá ahora, pensándolo bien, otra definición adecuada vendría a ser la de inocente. Y el asunto como tal es que este compadre Naiko empezó a tener roces de los malos, principal o únicamente con el Jaime, ya que era quien más lo molestaba dentro de múltiples características a la hora de jugar. Ahora bien, obviamente no hay forma alguna de saber si el Naiko tuvo problemas al diferenciar entre los personajes y personas que tenía como compañeros, o si realmente el Jaime de verdad era pesado con él. Ya que dentro de tal acontecimiento, el hecho de que el Naiko se fuera fue como la controversia del momento, ya que obviamente la comunidad había empezado a tomar bandos en base a lo que les comenté anteriormente. En el caso de los cabros hicieron una especie de video respuesta a la defensiva en base a lo que el Naiko había comentado, donde el Naiko finalmente no terminó apelando a las acusaciones, sino que simplemente desapareció sin pena ni gloria. Todo esto en mediados del año 2017. Siendo no solamente la controversia más grande la que se ha metido el God así internamente, sino también porque fue triste la partida del Naiko en el sentido de que ya se le consideraba como un integrante más, así como alguien de la familia, tuoretamente hablando. Salgo a ver la parrilla y el Naiko ahí, weón, fue apagado, weón, no había ya, no había fuego, no había nadie. Ah, vos tal de acá. Oye, cuando asomé, había un fuego que parecía de Mordor la weón, un volcán, la cagada, weón, impresionante. Ese fue el que pasó después de, de quinientos de milagros del Naiko. Cuando explotó la primera, lo que ni se explotó todo, weón. Jajajajaja. Es más, me ponía esta ventana, la torre. Jajajaja. Ove, la verdad, weón, yo no sé, no, no sé, no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, no sé, no sé, no tengo ni idea, weón, no sé, no tengo ni idea, weón, no, no, pero eso, yo, por eso te digo, a mí me dije, toma la longaniza y, bueno, yo dije, ya, como digo, yo soy alguien obediente, para que no me reten, yo hice caso, weón, dos, dos de frente, weón. Oye, pero, 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 esto técnico de tomar la longaniza, ponerla en la barrilla, irse a sentar y cerrar la puerta, weón, no, y se puso a descansar, no, es que se cerró sola, sola, porque se ya estaba en un lado, weón, se cerró sola la puerta y de repente pasó un viento y me sentó en el sillón, longanizas culiazas en 10 minutos y el Naiko, o sea, a media hora, que ya se la pelota, weón, weón. Y de repente yo salgo del baño y le pregunto, naiko, y la longaniza, no, ya fuera, tranquilo, pero bueno, pasas que cosan, porque al poco tiempo fue reemplazado por otro integrante el cual estuvo desde los principios, a lo que se refiere a Simioscraft y los podcast, quien vendría a ser el tío Panes, o mejor conocido como el bestia negra, y el bestia es el menos personaje ya que casi siempre dejan claro de que él simplemente es así, así es su forma de ser y está orgulloso de eso, quien es el integrante que al igual que el Naiko es como la combinación de todos los demás, pero es el reputísimo padre, es el bueno para el hueveo, es el enojón y es el gurú del grupo, todo a su vez y sin ningún tipo de pelo en la lengua, es como cuando vaya un carrete y hay un compadre voladísimo, sentado en una silla hablando al respecto de la sabiduría universal y su relación con la limitada mente humana, así ese es el nivel de este compañero. Pero siguiendo así con esta serie de momentos dorados, donde resaltó el regreso del podcast a YouTube y también en los gameplays con el PUBG que era como lo más llamativo en ese momento, donde de ahora en adelante viene la parte en la cual ya andaríamos en lo que hablamos hace casi 3 años atrás, el tema delicado al respecto de que cuidado con lo que debo decir porque puede ser una herejía, porque es un tema de discusión bastante polarizado. Para algunos Heidi Finition no es nada en comparación a lo que era antes, o por ejemplo algunos espectadores cambiaron al respecto de perder el interés pero igual atachan de que el contenido no es el mismo, así que simplemente con Vengamote que es un tema muy pero muy complicado de abordar y más aún cuando, pucha, nuevamente como ya lo había dicho hace 3 años, yo me considero un fan, pero un fan tranquilito. Me gusta el contenido old school y nunca tuve un cuadernito ni fui un eventito, y de vez en cuando hay cosas que me llaman la atención actualmente, así que con eso ya dicho, sería menester el hablar de esta especie de decadencia al respecto del contenido, con el mayor intento posible de ser algo acertado, ya que, reitero, no hay nada documentado así de forma fehaciente, y encuentro que no es cíticamente correcto al comentar al respecto de material privado de la vida personal de los cabros, que no solamente puede ser conjetura sino que, puchas, simplemente no es menester. Primero yendo en un principio, alrededores del año 2017 como que se hicieron famosas las páginas de memes en Instagram, en un sentido de que era bastante fácil obtener seguidores dentro de dicho medio, y que por sobre todas las cosas el material era fácilmente robable, desde habla inglesa como desde otras páginas de memes de habla hispana. Y como que desde ese entonces me hice la pregunta como de, ok, está bien el tener la página de High Definition como tal, pero ya es anticuada a lo que se refiere a las redes sociales. Por ello, ¿por qué no los cabros adoptaron dicha metodología de subir memes a un medio actual? ¿Cómo lo puede ser una página de Instagram y así está la par del movimiento juvenil del momento? Y pues, averiguando así por ahí cabe la casualidad de que sí lo hicieron en su momento, ya que creo que el bestia había comentado de que sí, fue hecha una oficial, pero antes ya había sido creada otra que no era oficial, y para la mala cueva del grupo la cual ya es reiterativa, la que se hizo viral era la que no era de ellos. Por lo que la suya si bien tiene varios seguidores y en la actualidad publican los memes que también salen en High Definition, ni se acercan a las otras páginas de memes que recién habían comenzado como en ese mismo momento, perdiendo así por así llamarla una porción del mercado en el cual literalmente High Definition marcó un estándar en su momento. E igual sí, es cierto que lograron compensar con las cuentas de Instagram personales, y sí, todo muy bonito, feliz cumpleaños Jaime, pero no sé igual yo la considero como una chance perdida al respecto de las ganancias. Y hablando de ganancias, durante principios del año 2019 si no me equivoco, Machinima hizo cambios en sus políticas por lo que cerraron la gran mayoría de contratos con los creadores de contenido que la utilizaban como network. Ahora, ¿qué función cumplía esto? Es que básicamente por lo que sé, los ingresos no venían por parte de YouTube y sus políticas, sino que venían desde Machinima y sus políticas, quienes al respecto de su reglamento tenían bastante libertad para usar contenido con derechos de autor. Entonces, como comprenderán con la finalización del contrato con Machinima, todo pero así, todo el contenido de High Definition requería ser monetizado por YouTube, lo cual es una paja tremendísima ya que es video por video de forma manual, pero bueno, así es el trabajo. Sin embargo, el problema es que la gran mayoría de este contenido era con derechos de autor, por lo tanto si no recibían además modificaciones que debían ser hechas de forma inmediata y manual, los videos simplemente iban a ser desmonetizados o podían recibir una serie de strikes y perder el canal para siempre. Así que sí, la situación estaba crítica, y no estaba mejorando ya que al tiempo después pasó algo parecido con los contratos de la plataforma morada para hacer directos, por lo que sí, la situación ahora estaba doblemente crítica. Pero acá quiero hacer un pequeño entre paréntesis. Yo siempre he sido de ver YouTube, YouTube y YouTube para todo. Si alguien que sigo hace algo en otra plataforma, simplemente espero que sea resubido a YouTube, porque soy cerrado de mente, quizá, pero es porque mejor diablo conocido que diablo por conocer, es un tema de costumbre. Y el asunto es que obviamente, la mayor cantidad de espectadores de High Definition venían de YouTube, pero igual se iban a otras plataformas a ir a hacer contenido, lo cual está bien. Con números inferiores, sí, obviamente, pero al igual recalcando y recalcando el hecho de que estaban haciendo directos en tal otra parte. Ahora, la manera en la cual abordaron el tema de por qué casi nadie los veía en otras plataformas en el contexto de esta situación crítica, personalmente, no me gustó. ¡Léelo con el centro empayor! No, 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 no. No tenemos que hacer esos chistes que la gente que tú no lo entiendes. ¡Ah, verdad! Ya. No para reportar. Espabilen, se, eh, vos. ¡Venga, que para acá! Deja terminar, p*****. Esa wea. Ah, ya. Iba ya seguir ya. Esa cosas, quizá ustedes no las saben porque ustedes eh... reciben el contenido y ha editado mejor de todo recibe muy poco esto ya para la gente que nos ven y está ahora está aquí ya saben o hace tiempo que ya saben y usted no lo sabía y las secciones de cada uno hueco de paciencia de cada uno ya me de raya pensé que usa popular no se enteró de que había rincón de que había bar de guía cuatro cuartos de mí y del buen estúpido porque si bien ok existe el hueveo y todo pero haciendo planteado como una situación seria donde el canal se estaba viniendo abajo y uno como espectador y fan pucha quiere ver cómo ayudar así o aportar y en la primera instancia de respuesta que se le da es eso no sé hablando con mi grupo cercano no fue así como morder la mano que te da de comer pero simplemente mala bola al respecto de invitar a gente a ver más contenido tuyo de forma excesiva de la peor manera posible porque por esos tiempos el god empezó a hacer contenido en temas de directos de forma diaria casi todo el día casi todos los días lo cual está fantástico ya que hace uso de todos sus integrantes y medios para hacer contenido en cada momento aumentando así obviamente las ganancias pero afectando la calidad del mismo contenido y un ejemplo clarísimo de esto son las recopilaciones porque hubo un momento donde se empezaron a subir recopilaciones de high definition que son buenísimas el canal del tío brian y el tío draco son ejemplos de ello pero claro obviamente a cualquier creador de contenido no le gusta que resuban su contenido y no sé cómo estarán las reacciones en esta categoría pero eso cosa aparte y en este caso la decisión que tomó el god fue hacer sus propias recopilaciones ello de forma semanal como recordarán lo cual a lo largo de los años y fue decayendo en temas de calidad porque ya simplemente no habían buenos momentos o simplemente no eran identificados de buena forma a diferencia del contenido creado por la comunidad que sigue siendo visto de forma exhaustiva hasta el día de hoy siendo pucha literalmente las mejores recopilaciones que hay pero entonces ello para mí es como el ejemplo de cantidad sobre calidad que decidió optar high definition lo cual ojo es entendido al respecto del requerimiento de personas adultas es decir como lo explica acá el edgar tienen que pensar que esto es nuestro trabajo y no estaba agüeando para allá voy para allá va para allá va para allá va la cosa pero referente al trabajo ya tenemos claro de que el ser creador de contenido es bastante redituable el día de hoy o sea no por nada es como el trabajo soñado en chile lo que a youtube se refiere pero es de recordar que los integrantes principales del god son profesionales es decir que poseen un título y pueden entrar a un campo laboral normal por así llamarlo lo cual obviamente si no sería lo más redituable del mundo pero si mi memoria no me falla en algún momento ellos dijeron de que lo que habían estudiado ya no tenía campo laboral el día de hoy lo cual claro es una sentencia permanecer siendo creador de contenido pero como soy bastante quisquilloso para mis cosas quería averiguar al respecto de ello así como que hay de cierto al respecto de que ya no existe ese campo laboral y para abordar dicho tema público les presentó y somer y somer el público quien es un estudiante que sin entrar en muchos detalles está terminando de estudiar lo que estudiaron los cabros del god buenas tardes ya entonces tú como estudiante de dicha materia no digamos qué cosa ni dónde pero tú sabes que esto es bueno que la gente que ve el vídeo ahí investiga no le vamos a dar todo en bandeja de plata pero es verdad de que hay profes tuyos que de que es de que estuvieron con ellos sí 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 es como parte del lore pero si un profe yo tuve yo tuve un rabo con un profe un profe que él mismo dijo que fue administrador de la página high definition como dos meses pero no le mostró así como el formulario de los tratos lamentablemente no porque como que hasta el moai hasta el moai hizo esa huevo sí po el moai y el cristian también el moai cristian y el mitrox verdad que verdad que el moai y el cristian son dos personas diferentes volviendo al tema qué onda con el campo laboral si tú tú salís de esta hueva tú tenés que y si querés dedicarte a esto tú tenés que salir a entrar tiros porque si no te esperáis uno o dos años porque en este campo laboral lamentablemente se rige no a un título sino a certificaciones certificaciones que tú tienes que sacar en un transcurso de dos a tres meses ya cinco pero si no las tenis no te pagan no te contratan no te pescan por ejemplo estas hueas cuestan con 400 lucas 200 lucas para estar certificado sí pero bueno sí algunas que son así de cara las más baratas son de siempre como 100 lucas pero son como los niveles y bronce cachai así como sacar un bronce así para algún lorero culeo para que lo entienda cachai o sea en definitiva es como ir descalando en el mundo laboral sin pituto al respecto de cualquier carrera así que sí hay pega pero a pesar de que las posibilidades de regresar o mejor dicho incorporarse a dicho campo laboral sean difíciles es solamente tener dos dedos de frente en lo que se refiere a dónde se gana más porque acá de nuevo me voy a poner en la palestra ya que obviamente tengo certeza de mí mismo pero si con este canal tal como está poniéndome así a hacer vídeos como enfermo podría ganar exactamente lo mismo que ganaría con mi carrera incluso más es como loco eso simplemente tener dos dedos de frente ahora imagínense lo con high definition y si sé que mi familia de mis vídeos así que si mamá si papá voy a terminar la carrera se los prometo pero reitero imagínense algo si hasta yo puedo darme el lujo de ver opciones de estabilidad y si lo sé son mayoritariamente ilusiones pero déjenme suñor aunque claro un asunto importante que ya sabido es que en high definition hay más integrantes hay más personas detrás hay más bocas que alimentar por lo tanto obviamente dichas ganancias deben ser repartidas para satisfacer necesidades y como no ciertos gustos porque cada uno puede hacer con su dinero lo que le dé la gana hasta incluso ser simplemente acaparador y regresando al tema del contenido actual ya hablamos de que una de las por así llamar las falencias que veo es que hay demasiado contenido lo cual resulta en una disminución de la calidad notable y este punto dentro de este contexto se ve respaldado con simios craft 3 y por sobre todas las cosas simios craft 4 y no quiero ahondar mucho en el 3 ya que no me lo sé de memoria como el 1 y el 2 no es que esté muy orgulloso de ello pero es que es la verdad pero simios craft 3 fue como ok el regreso pero se sentía con una intencionalidad como de cerrar la historia por lo que sí estaba fundamentada su existencia aunque se sentía algo diferente y es algo lo cual me cuesta mucho explicar para sorpresa de nadie porque no estamos hablando de una serie o una película anormal sino que estamos hablando de una serie de minecraft donde obviamente el factor de la edad y crecer va a influir pero ya así intentando ordenar las ideas en mi cabeza todo se sentía con tanta planificación al respecto de la estructura que iban a seguir que no se daba lugar para el hueveo la improvisación o las estupideces sin sentido podría decir que es como la parte de crecer de la misma serie en el sentido de intentar darle una historia pero esa era la gracia en un principio ya que se priorizaba la entretención y luego ya de que la hueá fuera divertida ver como el jaime le hacía para intentar formular una historia lo cual al respecto de si admitamos lo darle sentido a una serie de minecraft termina siendo más gracioso todavía ahora qué es lo que de verdad prioriza el público del god como tal pues para mí es completamente desconocido a vista de que solamente hablo desde mi posición y desconozco el cómo hacer un estudio de mercado de una serie de minecraft pero donde si se vio un cambio radical en el sentido de que ni siquiera sé lo que estoy viendo fue en simios craft 4 ya que si bien la intencionalidad de sobreponer la historia sobre la entretención estaba había otro factor el cual empezó a denotar a lo largo de la serie y sin conocimiento y respeto de cuál era su trasfondo todo se notaba demasiado falso como que ya ni siquiera querían jugar y sé que ahora no me encuentro con el tiempo suficiente para buscar ese momento pero había un episodio en el que bajaban de una nave en un auto volador así como intentando explorar una zona y en serio fue como un desconocimiento total en lo que estaba viendo porque era incómodo al ver pucha tanta falsedad a la hora de intentar hacer un contenido gracioso si hasta las risas y las interacciones se notaban extremadamente actuadas claro esto siendo un mero ejemplo específico que quizá denote para quienes hayan visto la serie múltiples veces pero ya así como un ejemplo más general si está bien al respecto de la historia supongo porque es bastante enredada no les voy a mentir pero en serio era realmente necesario hacer que el nico hablara como vuelo en parte considerable de la serie cuando la gracia era como la chispeza del nico como tal no sé es como pucha realmente eso no sé igual reitero es bastante ridículo intentar analizar una serie de minecraft pero digo esto como un ejemplo de cómo se siente el contenido actual a sabiendas de que no es un tema de que ya hemos crecido como espectadores ya que seguimos disfrutando más del contenido de hace años atrás el old school y gracias a que éste sigue disponible o fue resubido podemos hacer esta comparativa directa ahora bien sé que ya había mencionado esto hace tres años atrás pero el resultado de todo esto es bastante simple simplemente se pierde interés en ver el contenido y esto porque pucha básicamente sin ningún tipo de ofensa es más aburrido donde y con todo el cariño del mundo no ayuda a nada la palestra la incorporación de entre comillas el último personaje al grupo quien vendría a ser el doc ya que si bien el doc no es fome como tal así como una de las palabras de lo que había dicho hace tres años atrás actualmente hay una definición para la gente así y es la del meme de actually porque es alguien que le busca la quinta pata al gato destruye las tallas o simplemente no la sigue y si puede ser la mejor persona del universo y súper buena onda pero en un sentido de crear contenido referente a cómo era la base de high definition simplemente es diferente y si al decir esto es como obvio porque el tiempo pasa y las cosas cambian ya que es completamente impensable de que hoy en día dentro de la plataforma se hagan las tallas que sean antes porque pucha las políticas de youtube cambian pero también y mucho más importante cambia el público y esa vendría a ser como la parte difícil del asunto y bueno a sabiendas de que ahora nos encontramos en exactamente el mismo punto en el que finalizaba el vídeo de hace tres años atrás creo que mi conclusión personal es que si un poco fuerte el título no les voy a mentir ahora jamás podré cumplir mi sueño de conocer a los cabros en persona pero por lo visto en la actualidad es también se les ve más contentos haciendo contenido más relajado entre comillas los cuales vendrían a ser los vídeos y rl me encantan esas cosas pero en temas de gameplays de pucha personalmente me parecen aburridos y de vez en cuando en mi perspectiva ellos también se les ve un poco aburridos pero ya eso vendría a ser la posición de cada uno así que quizás si es el como el tema de tener la necesidad de hacer y hacer contenido a cada rato y en cada momento nunca descansando puede dar lugar a que la calidad disminuya gracias a la fatiga y si disminuye pero se mantienen a flote estando felices y contentos así que qué carajo tiene que importar que alguien haya hecho un vídeo como éste más aún cuando yo no soy quien tiene la solución de las cosas al respecto de la creación de contenido es más ni yo sé cómo hago contenido funcional en un sentido de fórmula pero si hablamos de cómo dónde derivar el caso de high definition creo que tengo el ejemplo perfecto este es el canal de rincon steve tiene caleta de seguidores pero la actualidad es medianamente conocido y sube mucho pero mucho pero mucho contenido al cual posee pocas visualizaciones para la cantidad de gente que lo sigue si hasta para mí esos números serían algo bastante poco y claro con todo esto no habría problema alguno si el compadre fuera feliz y pudiera mantenerse a flote económicamente pero en más de una ocasión lo he escuchado quejarse de que tiene un shadow ban por parte de youtube siendo éste el causante de este ahora problema y pucha quizás sí y quizá no porque y con todo el cariño del mundo creo que acá hace falta un poco de responsabilidad en el sentido de que este contenido repetitivo es aburrido y yo como en mi posición de otra persona que hace vídeos me da lata porque se nota que va ligado a un tema de hacer contenido y hacer contenido y hacer contenido de una forma constante sin parar y como espectador me da rabia porque sé que este compadre tiene caleta de potencial o sea había un vídeo donde tomaba la placa madre de una laptop la ponía en un tarro y la armaba una refrigeración líquida personalizada para que funcionara hermano es algo sumamente bacán lo cual también era re bacán de ver ya que tenía hartas visualizaciones y en comparativa a la actualidad de ver reviews de refrigeraciones líquidas o tablets si hay una diferencia objetiva de que el contenido es más fome reitero con todo el cariño del mundo pero entonces a ese es como el punto al cual quiero llegar si algo he aprendido en estos tres años haciendo contenido de forma entre muchas comillas constante es que nunca hay que estancarse en una materia al respecto de lo repetitivo que puede llegar a ser pero de todas formas hay que hacer contenido de forma constante y prueba de ello es que creo que en este año no he subido dos vídeos hablando del mismo tema y las cosas parecen ir viento en popa dentro de este canalcito y si es imposible de que yo sepa si realmente al respecto de ser algo muy hablado de que qué es lo que necesita realmente high definition para regresar hacia sus viejas glorias pero realmente es necesario si los cabros se encuentran bien ahora y si no se encuentran bien así en cualquier lógica sería realmente oportuno el arriesgarse a hacer otro tipo de contenido o otro tipo de trabajo pues eso obviamente tampoco lo sé y menos cabe en mi responsabilidad pero no sé es bonito el pensar en ideas y ver así como el recorrido de estos cabros en el internet porque parte de mi motivación para hacer este vídeo era porque hace un mes atrás con unos amigos estábamos viendo una animación que nos habían hecho referente a este canal y me dio como el flasheo de que claro hace años atrás yo veía las animaciones de high definition el que da el beso al que da la manito qué clásico de la historia y qué pregunta más interesante pero ahora así en el flachazo me encontraba al otro lado ahora aunque suene así muy cursi alguien me estaba haciendo una animación a mí entonces era como wow las vueltas de la vida así que en relativa instancia y tomando en consideración la alegría que me genera hacer esta serie de vídeos y obviamente mucho más aún que gente como ustedes lo disfrute pues simplemente agradezco el tener como inspiración a estos cabros y de quién hablaremos más adelante pero eso vendría a ser todo señoras y señores que tengan un muy bonito día y aguante el god vieja no me importa nada bienvenidos yo soy el folifú que soy el eflin la vengada es el dulce el el opo peroooo el carácter apagando con cumeao es el puto dentro de acá WEEAGUA DEJANME SALIR ayude puta Jaime fui yo gracias gracias WEEB ¡Abranme el puto hoyo! ¡Y juntos somos! ¿Sabes que yo hubiera pagado 200 lucas por ver este weón sacarse la chucha? ¡Y NO ESTUVE AHÍ! Edgar ¿Qué pasa? ¿Estaba fumando desayuno, weón? ¿Qué, qué, qué, weón? ¡Y ese weón le puse yo el nombre a la weón, chico weón! Sí, 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 sí! ¡Ágache la cabeza, weón! ¡NO ME ENGAE! ¡AY NICUN CUEA, weón! ¡CALUPA! ¡Córtalo, córtalo! ¡Una pichula en el hombro, weón! Yo cuando me voy a la mar, me dijeron un collo porque un coño, compañero, como los que me cagaban una vez Vamos a botar la sord con tu mano Con tu clase de murciela, weón, que tenia en ese plato, weón No hay nada... No hay nada... No hay nada... Porque está abajo con una de las arriba... Y un queso al medio... Y juntos somos... ¡Van a pedir churros! ¡Van! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!